No tratamos con clientes, tratamos con personas. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte. Gracias por asistir a Rueda de Prensa. Después del entrenamiento de hoy, vamos a hacer la presentación tanto de Mario Jiménez como de José Espinar. Bueno, empezamos con Mario. Ambos son sus 23. Mario es un jugador lateral derecho. Destacamos de él, porque es un jugador que hubo contacto con él antes de saber la categoría en la que estaría el club. Lo conocemos bien, de la temporada pasada, en tercera división, de habernos enfrentado contra los equipos los que ha estado, tanto en el rincón en el que hizo Buenaño como en Antequera, en el que tuvo algo menos de protagonismo. Pero bueno, para nosotros creemos en sus cualidades y también es un jugador joven que creemos que aún está por hacer y que nos puede aportar mucho a la plantilla y al proyecto del club, sobre todo, en medio plazo. Os dejo con él y que él responda a la pregunta. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, por agradecer sobre todo al club, a lo que es el pueblo, la afición, que me estoy gastando bastante bien. Y bueno, yo sobre todo lo que vengo es a aportar trabajo, trabajo y sobre todo a aprender. Aprender porque para mí es un reto, un reto muy importante, es subo de categoría y sobre todo el mensaje que doy es que vengo a darlo todo, a aportar trabajo, trabajo y día a día. Bueno, pues la verdad es que es lo que más he destacado estos días. Lo que más noto, la diferencia más grande es esa, sobre todo la intensidad. Es cierto que más calidad da, pero lo que más destaco es la intensidad de los entrenamientos día a día. Que vaya, una gran, gran intensidad. ¿Cómo ves tu nueva etapa en este línate deportivo? Ya que ha visitado algunas veces lo que es el entorno del campo, lo que aporta la gente, la Afición, ¿cómo es? ¿Qué es el retorno? Bueno, pues eso lo he comentado con mis compañeros, que las veces que he venido aquí en Lenarejo ha sido el campo que más me ha gustado de tercera. Vaya, prácticamente, porque lo que la Afición empuja, prácticamente es que ha sido el campo que más me ha llamado la atención, hablando con mi familiar y demás. Entonces, para mí es un privilegio pertenecer al club, no siendo visitante, sino siendo el equipo local. Para mí es un privilegio. Ya vimos nosotros los jugadores de la Afición, como puede ser el equipo. Sí, lo conozco. ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con las sensaciones? Creo que es óptimo, igual que lo que se aporta aquí, ¿no? Sí, no habla con él, pero tengo compañero en común en el rincón y es cierto que le ha comentado que aquí, vaya, el trato y la Afición, lo que empuja, que a lo mejor el equipo está un poco más atrás y lo que empuja a la afición te lleva al campo contrario y demás. Eso sí lo he comentado con otros compañeros. ¿Después de estar a la orden del maestro Ezequiel Aribar? ¿Qué te parece a la forma de trabajo de Alberto González? Bueno, pues son distintos. Al final, tiene que adaptar a distintos entrenadores, a saber conocer su metodología y adaptarte lo antes posible. En esta semana, pues he cambiado de una metodología a otra y la verdad que lo estoy llevando bastante bien. Son completamente, para mí, distintos, muy distintos. ¿Has deseado un santalidad con él? Sí, sí, bastante, bastante gana. La verdad que sí. José Pinar, bueno, es un chico también, sub-23, medio centro. Estaba en Sanluqueño, salió seguido a Ceuta. Al final de mercado de invierno, allí poco tiempo ha tenido para estar allí y después pasó todo el tema del COVID y el parón liguero. Y, bueno, pues también jugador joven, jugador que viene a aportar, jugador que viene a un proyecto de club, en el que, como ya mencioné el otro día, pues estamos acumulando mucha gente joven. Creemos que es la mejor forma de consolidar un proyecto a medio plazo, sabiendo que no es fácil meterse en dinámica y, bueno, y en el día a día de un club que si se asienta en segunda vez, pues, bueno, pues es un club importante, con historia y que, bueno, los chicos jóvenes tienen que ir haciéndose poco a poco para cuando les llegue su momento, pues, demostrar, ¿vale? Pues, como ha comentado Miguel, soy medio centro y vengo aquí a Linares a dar lo mejor de mí, sobre todo con mucho trabajo. Me considero un futbolista con muchas constancias y, al saber el proyecto deportivo que tiene con los jugadores jóvenes, pues, desde el primer día que me enteré que Linares estaba interesado en mí, no dudé en ningún momento que yo sabía que estaba en mi sitio y donde tenía que estar. Sobre todo, vengo a traer, sobre todo, el trabajo del día a día y, sobre todo, intentar entrar en dinámica con el equipo lo antes posible para el día que tenga la oportunidad de hacer lo mejor posible. ¿Duras papelitas a la calle aquí en Linares? Porque para Lara, Rodríguez, para Calipéz, ¿ahí van tan a escapacitarte para ganarse el puesto en un duende en el duende en el duende en la deportiva de temporada? Sí, hay muchísimos jugadores con mucha calidad y que son grandísimos futbolistas. Me estoy dando cuenta de cada paso de entrenamiento que estamos haciendo, pero bueno, yo estoy 100% de cómo son mis cualidades, de cómo soy yo y con mi trabajo, pues espero tener la oportunidad. Nos decían algunos días que ha habido muchos fichajes, sus 23, algunos a lo mejor podrían salir, pedir o algo, hasta el impuesto a quedarte aquí en el Marejo, a ganarte el puesto y luchar por todo. Yo voy a trabajar día a día y si el día de mañana el míster ve una sesión o algo, pues yo seré el primero que estaré con el míster. Pero bueno, de momento esa no es mi intención y lo tengo en pensamiento. Yo solo ahora mismo estoy pensando en trabajar en Linares y conseguirme aquí un puesto. ¿Qué está parecido en estos grupos, en el día de equipo? ¿Qué te parece que la Tierra está jugando un grupo donde había 20 o 21 equipos? Me parece interesante porque tampoco soy muy puesto en los grupos ni nada porque es un lío. Pero bueno, lo que sé me parece un proyecto interesante y sobre todo, como va a ser muy diferente comparado con los del año pasado, pues bueno, habrá que ver cómo se hace la temporada de ese año y así poder progresar para la temporada posterior. El proyecto, como ha dicho antes Miguel, se apuesta mucho para la gente joven, aprovechamos viendo los fichajes. Espera, como ha dicho el compañero, tener un hueco en el equipo, como va a luchar, complementar y carlos por cogerlo, ¿no? Que no se te mantenga en ningún sitio. Tú conoces Linares, tú viste aquí en el Sevilla, ¿no? En el homenaje era a Franca, ¿no? Quiero recordar. Sí, sí. ¿Y qué tal de ese campo? Sí, como vine aquí con el Sevilla a l'homenaje de Franca, pues me quedé sobre todo impresionado de la llegada del autobús al estadio con toda la gente que había, siendo un equipo visitante, aunque sea el Sevilla, pero bueno, eso me impactó mucho. Y también el ambiente que hubo dentro del campo, me pareció espectacular, una gran afición. Y sobre todo ahora también me he estado dando cuenta en estos días que llevo aquí, la gente por la calle te saluda, se pregunta por ti cómo está, cómo ves el equipo, y yo veo un pueblo que está entregado 100% a lo que es Linares Deportivo. Pero, obviamente, la opinión es más grande de este grupo noveno, aunque también dentro del décimo, como Andalucía, pues se ha jugado la afición de vacaciones de estar en Linares, porque nosotros no hay muchos campos, porque nosotros no hay muchos campos de Andalucía, y la gente va, los padres, los familiares y 20 socios que tienen, y se ve que hay una potencia grande, y claro, por lo cual tiene una afición determinada al equipo siempre. Sí, sobre todo eso es súper importante. Dentro de un equipo la afición yo lo considero algo también muy importante, lo que es la estructura del equipo. Al fin y al cabo, cuando el partido vaya mal, nos cueste un poquito entrar en el partido donde se va a notar el aliento de la afición para poder superar esto. Y al fin y al cabo, yo creo que aquí en Linares hay una afición súper buena. Bueno, la pretemporada, pues ya sabéis, la empezamos hace prácticamente una semana, pues bien, cogiendo ritmo, los chicos adaptándose un poco a la idea del míster, la verdad que muchísimo trabajo por parte de todos, tanto de cuerpo técnico como de jugadores, y bueno, pues lo normal en pretemporada, cogiendo el tono físico, las ideas y adaptándose cuanto antes al club. Los socios van publicando el club, bueno, semanalmente, el número de abonados, perdón, de socios, no, de abonados que se van cumpliendo. Ahora mismo no sé exactamente cuántos van, sí que es verdad que necesitamos un empujón de la afición. Es una temporada súper importante para nosotros, ya sabéis que conseguir el ascenso era muy difícil y queríamos estabilizarnos en la categoría, poner los pies en el suelo y empezar a conseguir objetivos. Necesitamos el apoyo de la afición y de aquí, hombre, pues sí que me gustaría hacer un llamamiento, nos necesitamos, que se abonen, que nos necesitamos, que vengan, creemos que se podrá entrar al campo y de cualquier manera, pues el club, al final, es su afición y ojalá estén con nosotros. Pero bueno, sí que es cierto que necesitamos un pequeño empujón por su parte también para, bueno, para que el club siga tirando en su día a día como viene siendo hasta ahora. El aficionado se pregunta que si solo va a haber nueve partidos en Nicaragua, explíqueme, porque hay gente que se ayuda a hacerse abonado, no, no, porque si creen que solo va a haber nueve partidos, que se están dentro, que se han un poquito caro, explícanos cómo va a ser una manera de... Bueno, lo expliqué el otro día, la competición consta de dos fases, una primera fase que es de octubre a diciembre o enero, no sé cuándo finalizarán esas 18 primeras jornadas, y luego hay una segunda fase que es de enero a junio. El club decidirá los partidos que incluyen el abono, no, entiendo que no van a ser solo nueve partidos en casa, serán muchísimos más, obviamente la liga será más larga. También deben entender que, bueno, tenemos un poco incertidumbre por parte de, bueno, sobre todo esa segunda fase, cómo se va a establecer, pero bueno, entiendo también al aficionado que tenga esa pequeña duda y que crea que son solo nueve partidos, pero bueno, nosotros en cuanto tengamos noticias más certeras sobre cómo va a ser esa segunda fase de la competición, pues lo publicaré. La pregunta que ha puesto a los días, ¿cómo está cerrada la plantilla? ¿Cuándo van a llegar? ¿Está trabajando para... No, la plantilla está cerrada, queda aún alguna incorporación, no sabemos si será uno o dos como mucho, ¿vale? Estamos valorando el mercado, ahora mismo, como ya sabéis, no tenemos prisa, tenemos una plantilla que, si tuviésemos que competir mañana en un partido de liga, lo podría hacer perfectamente, o sea que vamos con tranquilidad, viendo las opciones que nos pueden salir y acertar sobre todo, que es lo que queríamos ir haciendo en cada uno de los jugadores que se van incorporando.